Y en nuestro apartado de difusión del patrimonio vamos a dirigir la mirada a uno de los lugares más transitados y visitados de la capital gaditana como es la plaza de San Antonio, pero a la vez también muy desconocido no solamente por los propios gaditanos sino también por aquellos que nos visitan. Conviene recordar pues la historia que tiene este emblemático lugar de la ciudad icéntrico y en el que conviven fachadas tanto religiosas como civiles como comerciales de los últimos siglos. Vamos a conocer de la mano de nuestro compañero Eduardo García y también con la colaboración de Cádiz Ilustrada este emblemático lugar del centro de Cádiz. Nos encontramos en la plaza San Antonio y es uno de los centros neurálgicos de Cádiz desde casi el, bueno, desde el siglo XIII aproximadamente, que ya se comentaba que cerca del barrio del Pópulo estaba una plaza donde había actividades comerciales y el otro lugar era este, que esto antiguamente pues era un campo, el Campo de las Aras se llamaba así. En Cádiz había como dos plazas o dos lugares más importantes, estamos hablando de aproximadamente sobre el siglo XIII y nos encontramos al lado del barrio del Pópulo teníamos una zona donde se realizaban las actividades comerciales y el otro centro donde también se reunían las personas para socializar y demás era este. ¿Por qué este lugar? Aquí encontramos uno de los mejores manantiales que ha habido en Cádiz, del agua con mayor calidad y, bueno, que abastecía todo el municipio de Cádiz. De hecho, hace poco, hace unos tres años me parece, se descubrió el Pozo de las Aras, que está situado en la calle Miquera, en esa calle que vemos allí, y bueno, gracias a Eugenio Belgrano que descubrió el pozo, que estuvo ahí indagando bastante. Bueno, el Campo de las Aras se llama así por una ermita que se localizaba donde está actualmente la que se llama San Antonio y también se decía que este campo, que tiene una extensión aproximadamente desde el convento de San Francisco hasta el convento de los Capuchinos, y bueno, también recibe el nombre de las Aras porque todo esto estaba cubierto de vegetación, había vegetación muy variada y uno de los arbustos que se encontraban aquí se llamaban, los llamaban así, los llamaban Aras. Entonces, por eso también el Campo de las Aras. Entonces, esta situación en sí ha sido muy importante porque también se han celebrado muchos tipos de encuentros sociales, como por ejemplo corridas de toros, que de hecho, después del saqueo de los ingleses, en 1596, se hicieron muchas corridas de toros para recaudar dinero para reconstruir la ciudad, ya que la corona no tenía mucho dinero, entonces pues como que dijo que sí a ese dinero emplearlo en la reconstrucción de Cádiz, y también fortalecer las defensas de la propia ciudad, para que no se volviese a repetir este hecho. Hice la tercera proclamación de la Constitución de 1812. Entonces, a raíz de toda esta vorágine de situaciones, uno de los centros normálgicos de la ciudad, empezaron a edificarse, o sea, en 1650 es cuando se urbanizó esta plaza y es lo que más o menos nosotros ahora heredamos. Y bueno, aquí vemos muchísimas viviendas, muchísimas edificaciones de antiguos comerciantes muy importantes en la ciudad de Cádiz. ¡Gracias! Estamos viendo la iglesia de San Antonio, que se edificó, bueno, se diseñó en 1650, cuando se urbanizó esta misma plaza, y bueno, lo que vemos ahora no tiene mucho que ver con lo que existía antiguamente. Antiguamente existía una torre, esta torre de aquí, que por eso se llama la calle que está pegada a la torre, se llama calle de la torre, porque Chile se tenía solamente en la torre, una torre. Y bueno, en 1655 se hizo unas obras de reforma y el arquitecto respetó la portada, que es una portada monumental, que ahora hablaremos de ella, y construyó la otra torre para darle una similitud y un equilibrio más a lo que es la fachada que daba a esta plaza. Y bueno, vamos a hablar un poco de la portada, que es una portada barroca. Estamos acostumbrados a ver portadas barrocas de mármol, de mármoles de noveses. Y en este caso, pues bueno. Pero bueno, vemos dos cuerpos. El cuerpo inferior es el que abarca la puerta principal de entrada a la iglesia. Y bueno, está flanqueada por dos columnas triadas de orden corintio, que soportan el primer cuerpo, el cuerpo superior. El cuerpo superior nos encontramos con la onacina, donde se sitúa el santo, de San Antonio. Y a sus lados tenemos dos columnas salomónicas, que son características de este estilo barroco. Y para finalizar, tenemos en el centro un óculo que aporta luz al interior de la iglesia. Música Pues nos encontramos en la calle Junquera, como antes comentábamos y como esta placa nos muestra, es la calle donde se encuentra el Pozo de las Aras, donde ubicó Eugenio Belgrán el Pozo de las Aras en aquella esquina. Y bueno, esta calle estaba tapiada, dando a San Antonio y gracias al alcalde Junquera, que es quien la abrió en 1773, pues nos encontramos esta calle como está hoy en día. Música El café Apolo era uno de los cafés más importantes de Cádiz. De hecho, las tertulias que sucedían en él se llegaron a llamar las cortes chicas de Cádiz, porque decían que tenía influencia en las cortes que se estaban desarrollando en 1812. Y bueno, el Café Apolo llegaba a ocupar la planta baja y el entresuelo, porque no cabía la gente de la cantidad de personas que venían a estar aquí. Y bueno, hablar un poco del edificio. En este edificio nos encontramos un estilo isabelino, que de esto hay marcados, muy marcados cinco vanos, que potencian la urritmia en la fachada. Y bueno, vemos en el vano central, colmatado por dos parejas de pilastras cajeadas, que se desarrollan en toda su longitud, la puerta de entrada principal, ya que la puerta de servicio está situada en la fachada que se encuentra en su lateral. Y bueno, en la puerta es digno de mención el arco jival que nos encontramos con rejería, que permite entrar la luz al Zaguán. Sobre esta puerta tenemos una balostrada que recoge el primer cuerpo de la planta noble, la planta del segundo piso, sobre unas ménsulas florales, que son también muy características de este estilo. Luego, a continuación tenemos un zócalo que se desarrolla a lo largo de la segunda planta, planta noble, como decía antes, donde residían los señores y donde hacían su vida. Y bueno, los huecos de esta planta, para darle más énfasis a la misma, están colmatados por unos guardapolvos que se sujetan también sobre unas ménsulas florales. Bueno, aquí hay que decir que los cierres que vemos actualmente situados a los extremos, seguramente sería fruto de una reforma posterior, como en general las características isabelinas que vemos de la fachada. Bueno, pues en esta plaza también es característica de las torres miradores que se observan, porque nos encontramos la variedad, una de las variedades más importantes en Cádiz. Tenemos la torre mirador de garita, que tiene justo enfrente, con una característica porque es como la torre mirador de terraza, que es como chata, y esta es la de terraza más una garita superpuesta en la última planta. Observamos torres miradores de sillón, con la forma de sillón, y a ver, de garita de sillón, y esta que es de terraza normal, lo único que la han puesto ahí arriba. Bueno, pues las torres miradores en Cádiz tenían una función muy clara, que era la división de los navíos cuando venían cargados de mercancías, que el propio comerciante divisaba sus navíos y veía la mercancía que traía. Los miradores hacían una función muy importante en Cádiz, porque los propios mercaderes podían divisar sus navíos con las mercancías y hacer las gestiones oportunas y pertinentes antes de que el navío llegase a tierra. Entonces, pues, dependiendo del tipo de mercancía que trajesen, vendían una a un precio, sabían ya lo que tenían que hacer y cómo actuar. La plaza era muy importante por eso, por el nivel también adquisitivo que tenían todos los comerciantes que había aquí, eran de los más importantes. Bueno, también decir que las torres miradores se reformaron a finales del siglo XIX por miedo a sobrecargar los edificios, entonces intentaron hacerlas las que se hacían de madera. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de una especie de garita, de torre garita, que la garita en sí es una transformación en madera. Estamos ante el antiguo número 100 de la calle Linares, actualmente en Buenos Aires, que, bueno, gracias a las investigaciones de Rafael Garófano, sabemos que aquí se ubicaba el primer estudio fotográfico al navío rotipo y, bueno, se ubicaba en la azotea. Tenemos que decir que este estudio es el primer estudio a nivel nacional de fotografía, antes que Madrid o Barcelona. Bueno, observamos que aquella puerta de cristal era el acceso al estudio y esta puerta de aquí se abrió posteriormente porque antiguamente era una ventana. San Antonio se ubica la casa de la UNED o Antigua Casa Autor, que, bueno, también es muestra del nivel que había en esta plaza de mercaderes y de comerciantes. Podemos observar en esta vivienda en la fachada la típica distribución de la casa gaditana en cuatro plantas. Baja, primera planta, que era donde se situaba la actividad comercial sobre todo, la planta baja, encontrábamos los almacenes e incluso caballerizas. Lo que pasa es que las caballerizas se solían situar cerca de las puertas de tierra. La primera planta o entresuelos, como también se conoce aquí en Cádiz, es donde se situaban las oficinas. Vemos como hay una división en dos partes. Vemos un basamento donde se ubica la parte comercial y vemos la zona superior, el segundo piso donde vivía el comerciante y el tercer piso donde vivían o hacían las labores el servicio. Entonces, la forma de separar estos dos entornos dentro de una misma vivienda, dentro de un mismo edificio, pues se hace mediante una cornisa que en la parte inferior se trata como un basamento de forma que hace como unos sillares almohadillados en esta zona. Bueno, hay que decir que la portada, tanto las ambas como el dintel, son de mármol y para darle una mayor importancia a lo que es la portada, se ha unido el antepecho de la ventana que hay justo por encima de la misma. Observamos también en el segundo piso, para darle mayor importancia, como los balcones y los cierros, los antiguos balcones también, ya que los cierros vinieron después, como estos balcones se sujetan sobre unas ménsulas de estilo clásico. La parte superior se remata, el edificio se remata con un friso a lo largo de todo el preté, que en la parte central adquiere más potencia teniendo una forma triangular. También vemos como se remata con pináculos. La fachada del Casino Gaditano fue reformada posteriormente, porque se realizó en el 1650, para el Marqués del Pedroso. Y bueno, actualmente lo que vemos es una facha dividida en tres tramos. La división se ejecuta mediante dos pilastras estriadas de orden jónico, con unas guirnaldas en su remate. Y bueno, es digno de mención el balcón que se desarrolla a lo largo de todo este cuerpo, cogiendo tres ventanas, tres aberturas a la calle. Esta balustrada también se corresponde con la balustrada que vemos en el pretil. El balcón está sustentado por cuatro ménsulas frolares. Y bueno, también decir de las ventanas sobre los huecos principales, unos guardapolvos sobre ménsulas. Y bueno, hablar también de la portada, cuyas ambas y dientes son de mármol. Y en el hueco, que se encuentra justo en su parte superior, también tiene una balustrada. Que Owens فeu dériz a propude usado para revaltar. Y bueno, prester que nos monta en su parte superior en la caza esta balustrada. Se son identificamos 12 horas más buenas horas, bien, salve bastante bien. Creo que luego se abre una barra porque qualche tiempo se llaman, y que sale cada vez segura un poco la seguridad o importante, y que se encuentra igualmente la desies Имánيل Gracias por ver el video.